Usted sabe que en este espacio siempre hemos platicado mucho sobre cuestiones relacionadas con la tolerancia, cuestiones relacionadas con la libertad para pensar, que es una condición fundamental para hacer la ciencia, y es probablemente el mayor beneficio que le ofrece la ciencia a la sociedad moderna. Es solo utilizando de una manera sobria, balanceada, potente, esa enorme cualidad que tenemos, la más importante que tenemos los seres humanos, nuestra capacidad para pensar cómo progresamos. En la medida en la que abandonamos ese valor, en esa medida nos vamos para atrás. Cada vez que ve usted un ejemplo de algún caso de descomposición social, por ejemplo el establecimiento de una dictadura, encuentra usted que por distintos motivos económicos, sociales, los que usted quiera, falla el mecanismo de la libre discusión de ideas. Esto lo digo por la siguiente carta, que agradezco mucho porque la veo primero que nada con una gran intención buena, pero sobre la que quisiera abundar. No digo el nombre del autor porque no quiero que vaya usted a confundir lo que voy a decir. Primero déjeme leer algunos aspectos de esta carta para luego compartir con usted algunas inquietudes. Una vez más me dio mucha tristeza escucharlo hoy al decir que no cree en Dios, pero sobre todo decir cosas como que se debería mantener como ateos a los niños hasta los 18 años. Los padres damos a nuestros hijos lo mejor que tenemos en todo sentido. Esto incluye alimento, vestido, educación, socialización, ejemplo, etc. Una de las cosas que la mayoría de los padres, por no decir todos, transmitimos a nuestros hijos desde que nacen es nuestra religión que viene acompañada de valores éticos que considero son positivos independientemente de la religión que profesemos. La carta continúa por este camino. Por ejemplo, adelante dice la Iglesia Católica, no me podrá negar que ha sido a lo largo de 20 siglos una de las instituciones que más ha apoyado y desarrollado la ciencia, desde copiando libros en monasterios como mecenas de gran cantidad de científicos y artistas hasta la actualidad que promueve la investigación en muchísimos campos. Bueno, vamos primero a compartir con usted una idea que creo importante. La primera frase. Una vez más me dio mucha tristeza escucharlo hoy decir que no cree en Dios. La tolerancia es un valor fundamental en la estructura de una sociedad. Los seres humanos por naturaleza tendemos a pensar por nuestra cuenta. Somos diferentes en muchos sentidos. Los seres humanos individuales somos completamente indefensos. Lo que nos convierte en una especie realmente poderosa es nuestra capacidad de sumar esfuerzos. para eso necesitamos entender que no existe una sola, ni ha existido jamás persona o institución que haya tenido la verdad absoluta en la mano. De nada. Y eso va tanto para la ciencia como para la religión como para la política, para todas las personas que hemos vivido. En el momento en el que dicen que le da mucha tristeza escucharlo hoy decir que no cree en Dios, desde luego sin esta intención, pero implícita queda la idea de que yo tengo la razón. Creer en Dios es bueno y tú estás mal por no creer y por eso lamento que estés mal. La tolerancia no es nada más escuchar lo que otras personas dicen y aguantarse el coraje natural que uno puede sentir cuando uno escucha una idea que ve en contra de lo que uno piensa. Ese coraje es inevitable, lo sentimos todos cuando oímos que alguien dice algo con lo que no estamos de acuerdo. Esa molestia, esa incomodidad. La tolerancia va mucho más allá de eso. Tolerancia significa escuchar a la otra persona, darse cuenta que tiene tanto derecho y tanta posibilidad de estar en lo correcto como uno. Y más allá de eso, la tolerancia significa que aprendo a apreciar los aspectos positivos del argumento de la otra persona y los incorporo en mi vida. Si no hace usted eso, es usted un fanático. Fanático no es salir a la calle a agarrar a una persona, ponerse un cucurucho en la cabeza, agarrar a una persona, atarle un posto y quemarla. Eso es un caso extremo de fanatismo. Fanático es aquel que cree que tiene la razón y que está dispuesto a defenderla de una manera o de otra. Por ejemplo, promoviendo que una persona pierda su trabajo. Por ejemplo, promoviendo que una persona vaya a la cárcel. Por ejemplo, promoviendo que una persona deje de tener relevancia en la sociedad si no piensa como yo siento que se debe pensar. Una cosa es que yo piense como yo creo que deben ser las cosas y otra cosa es que yo piense que lo que yo creo vale para todos. Eso es fanatismo. Ahora, si usted no piensa de esa manera, usted no es una persona fanática, debe darse cuenta que usted seguramente va a estar equivocado en algo. De hecho, es inevitable, es algo fundamental en la condición humana. ¿Han existido conflictos entre la ciencia y la religión? Sí, muchos. ¿Por qué? Por un aspecto fundamental. Por la forma en la que mucha gente practica su religión, y fíjese en lo que acabo de decir. No es un ataque a la religión. Simplemente por la forma en la que mucha gente practica sus ideas religiosas. Hay una diferencia fundamental entre el funcionamiento de esta gente y de las instituciones en las que estas personas trabajan y la ciencia. En la ciencia, la tolerancia, como la acabo de definir hace un momento, es fundamental. Si quiere usted descubrir cuál es la verdad con respecto al universo, tiene que oír a otras personas. Va a llegar un momento en un trabajo de investigación en el que va a encontrarse todas las puertas aparentemente cerradas. Usted solamente va a poder avanzar en su investigación si escucha a una persona que piensa de manera diferente a la forma en la que piensa usted. Si va a platicar con gente que piensa igual que usted, pues esa gente va a estar igual de atorada en esa investigación que usted. De manera normal, orgánica, los científicos buscan a las personas que piensan de manera diferente a ellos. Es natural. La tolerancia se respira inevitablemente porque de otra manera la ciencia no funciona. Ahora, ¿qué pasa con algunas instituciones religiosas? Y conste, vuelvo a decir algunas. Si parte usted de la idea de que yo tengo la verdad, usted no puede admitir que otra persona piense de manera diferente. Esta es la verdad. Esto es lo que debería tener todo mundo en la cabeza. Muchas instituciones han funcionado así, no solo religiosas. Considero esta discusión importante, muy importante, sobre todo para los países latinoamericanos. ¿Cuántos años llevamos de vivir sumergidos en el atraso? Piense usted, en el caso de países latinoamericanos, cuántas veces la opinión sobre cualquier tema de una persona ha sido reprimida. ¿En cuántas ocasiones en Latinoamérica ha habido gobiernos dictatoriales? De distintas formas, ha habido de México para abajo en todos lados. Gobiernos en donde las personas que piensan diferente aparecen muertas de un tiro, las suben a un avión y las avientan al mar, o simplemente las encarcelan o las hacen parias. Las sacan de la sociedad, no encuentran trabajo, no encuentran actividad, no hay lugar donde puedan vivir tranquilas. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? ¿Y en dónde está Latinoamérica ahora? ¿Cuántas veces nos hemos negado a escuchar la opinión de personas que sienten y piensan diferente y que están expresando su opinión de buena fe? Y que probablemente en su opinión hay elementos que podrían ayudarnos a construir una sociedad mejor. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? Ahora, ya con respecto específico al punto que mencioné, la idea de que, no de que los niños sean criados como ateos hasta los 18 años, sino que simplemente no se les infunda ninguna religión hasta que tengan ellos la madurez para elegirla. Yo sé que, primero, es una propuesta impráctica. A lo mejor en el futuro se podría dar. Obviamente, solamente podría funcionar una propuesta si es por convicción. Sería indecente una ley que obligara a los padres a hacer eso. Yo mismo me opondría, me parecería completamente aberrante. Los padres tienen todo el derecho y toda la obligación de infundir los valores en sus hijos que ellos consideren apropiados. Nunca he tenido la menor duda al respecto. La sugerencia es, para una cosa tan importante como esta, qué tal si un día llegáramos a pensar en la posibilidad de que la gente elija libremente su religión cuando está en condiciones de hacerlo. Eso es todo. Esa fue la propuesta. Si la propuesta genera en algunas personas un enojo, una sensación de desagrado, creo yo que quien tiene... Digo, todos tenemos que analizar siempre nuestras acciones, pero quien tendría que analizar primero sus acciones y sus pensamientos es la persona que sintió coraje. Es un buen ejercicio. Cuando alguien dice algo y usted siente molestia por lo que la otra persona dijo, le pido que haga el siguiente ejercicio. El ejercicio es fundamental porque siente coraje. Explíquese de la manera más precisa posible por qué siente coraje. Y luego, en esa explicación, que incluso podría usted tratar de escribir, trate de distinguir cuando algunas cosas que dice usted son indemostrables y cuando las cosas que usted ha escrito son demostrables. Va a encontrar que muchas veces cuando nos enojamos porque alguien dice algo, ese enojo es irracional. Este programa tiene como invitación social, como parte de su razón de ser, una invitación continua al pensamiento objetivo. Esa es la ciencia, pensamiento objetivo. Y el pensamiento objetivo no funciona sin tolerancia. Cuando somos verdaderamente tolerantes, ni cerramos los oídos a lo que otras personas quieran decir, ni permitimos que el enojo nos domine si escuchamos algo con lo que no estamos de acuerdo. Y más importante aún, si en lo que escuchamos y no estamos de acuerdo encontramos un grano de verdad, lo incorporamos a nuestra vida. Esa es la tolerancia. Consideré importante discutir esta carta no tanto por lo que se comenta en la carta. La carta, repito, la siento yo muy bien intencionada y muy amable y con mucho sentido en lo que dicen muchas partes de la carta. Simplemente siento yo que el punto de partida de toda esta discusión en esta carta parte de una idea inamovible, que Dios existe y que es bueno creer en Él. Yo entiendo que una persona crea eso. No entiendo que una persona crea que eso es bueno para otros. Fíjese, ya para concluir este comentario, yo estudié en dos escuelas que eran controladas por sacerdotes, escuelas de padres. Y a pesar de que ya tenía yo las ideas que les estoy mencionando aquí, desarrollé un profundo respeto por varios de los padres, por el ejemplo que me pusieron. La primera escuela, una escuela primaria, en toda la primaria había 80 alumnos y estaba en el campo, era un lugar muy bonito. El padre Grant, que era el director de esta escuela, me dejó una sensación tan agradable de admiración, de respeto. Una persona realmente buena, de corazón. Y no de estas personas que son buenas e inconscientes. Sabía, con la clase de animalitos con los que estaba tratando, y me refiero a mí y a mis compañeros. Nos entendía. Y aún así nos trataba con mucho respeto y con mucho cariño. Fue una buena guía. Luego en la secundaria y en la preparatoria me tocó una escuela donde todavía pegaban. Se usaba una cosa que llamaban la Neolite, que era una... una loza de goma de quizá un par de centímetros de espesor y unos 30 centímetros de largo que tenía un mango. Y era para pegar. Y pegaban con ganas los padres. Llegué a tener mis enfrentamientos con ellos, ya se imaginará usted. Pero cada vez que había misa nos subían en un camión y nos llevaban al monasterio. Y yo cada vez que podía brincaba del camión y me iba corriendo al laboratorio de biología. Y pedía preso un microscopio para ver lo que fuera. Un día me llamó el director de la secundaria, el padre William. Lo menciono porque me quedó muy buena sensación de este caballero. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que las convicciones religiosas se deban imponer. Una convicción religiosa impuesta no es una convicción. Si tú no crees en estas cosas, yo lo entiendo y lo respeto. Además, hasta apoyo a lo que estás haciendo me parece a mí admirable que en lugar de irte a echar relajo te vayas al laboratorio a tratar de aprender cosas. Ojalá y todos fueran como tú. Así me lo dijo. Y luego me dijo, voy a necesitar tu ayuda. ¿Te imaginas si tal, tal y tal, me empezó a mencionar nombres de algunos de mis compañeritos más exuberantes, ¿te imaginas si estas personas se salieran en lugar de ir a misa para hacer lo que ellos quieran? ¿Qué crees que pasaría? ¿Y qué crees, cómo crees que voy a poder obligarlos a ellos a ir a misa si permito que tú te largues a donde tú quieras cuando a ti se te pegue la gana? No me tuvo que explicar más, no tuvo que usar la Neolight, no tuvo que levantar la voz. Este caballero apeló a mi intelecto, me dijo, necesito tu ayuda, yo sé que lo que estás haciendo no es malo, pero con estos cuates no voy a poder si tú no me ayudas. Ve a misa, cuando vaya a misa, llévate un libro, haz lo que quieras. No te voy a obligar a que vayas a misa, nada más, pórtate con respeto y no te salgas. Y así lo hice, no me volví a salir y me quedó una sensación de agradecimiento y de admiración por este hombre. Quiero aclarar esto porque no existe, de parte de la ciencia hacia las instituciones religiosas no existe absolutamente ningún problema. Al revés, existe una profunda beta de tolerancia. En la otra dirección no siempre ocurre. Esto de que la iglesia católica a lo largo de 20 siglos es una de las instituciones que más ha apoyado y desarrollado la ciencia no es cierto. La educación a nivel primario y todo, sí, la ciencia no. Eso otro día lo podemos platicar con más detalle. Lo cierto es que no existe conflicto entre ciencia y religión. Los conflictos existen entre individuos que buscan conflictos. Lo que se busca en este programa al revés es encontrar el mecanismo sociológico para desarmar conflictos y ese mecanismo se llama tolerancia.